Gracias Señor ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cuándo se acabarán tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta ¿Será que Dios ya no se acuerda De todo lo que he prometido ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme Quieto es un proceso Proceso Es necesario que pases por un proceso Serás probado como el oro No es un juego Yo soy el que te está pasando Por el juego Dile es un proceso 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 Es el que uso para moldear Tu carácter Sin este nunca lo prometido Podré entregarte Ya falta poco Sin retroceso Sigue adelante Es un proceso Es un proceso Él te está pasando Él te está pasando Él te está pasando Por el juego Es un proceso Es un proceso Es un proceso Que estás pasando Sólo confía Sólo confía Que es un proceso Él te necesita cambiar Él te necesita cambiar El te necesita transformar Solo confía que es un proceso El que estás pasando ya falta poco Sigue adelante Es un proceso Sigue confiando Es un proceso Sigue caminando Oh Señor, yo sigo Yo sigo confiando Te seguiré adorando Oh Señor, yo sigo confiando